El caso que me pasó con el niño que me murió, que me le dio dengue hemorragico, y yo estuve ocho días hospitalizado y el sábado se me murió. Entonces, para ver que tomen medidas en la zona y miren a ver qué epidemia es la que está sucediendo, qué bichos son los que hay para que vaya a salud pública a fumigar. El llamado que le hago a los medios es que tomen cartas en el asunto y miren a ver qué hay que hacer en el barrio, que hay que fumigar, porque la verdad, así como fue el niño, pueden haber muchos más infectados con el mismo virus. Y el otro caso que me presenta es con la bebé de 20 meses que también está hospitalizada. Aún no se sabe si es el mismo virus o que apenas mañana que le hagan el examen del dengue ese, entonces nos damos cuenta si es el mismo virus o no es el mismo virus, porque ya el niño sí está confirmado que murió de dengue hemorragico.